Les tengo una sorpresa, y si tú sabes que en Puerto Rico, oye Efraín, pocas veces nos enteramos de historias que están pasando, no pocas veces, pero cuando nos enteramos de historias que nos cogen de sorpresa, de que son verdaderamente rompiendo los odds, de que se pueden, es un ejemplo de motivación, de que uno no se puede quitar, pues... Hay que destacarlo. Hay que destacarlo. Cuando el papá de la persona es pana tuya toda la vida, todavía uno se lo... El compromiso es mayor. El compromiso es mayor, uno se lo disfruta más, y entonces cuando Didi me llama, Didi Bermúdez, de lo que había logrado su hijo, yo, esta historia está brutal, ya la sacó Lourdes Collazo, que hay que darle crédito a ella, porque Lourdes se graduó de la piedad, y Didi también. Entonces, eso salió en Telemundo, creo que ayer o este fin de semana, y lo aplaudo, porque para eso están hechos los medios de comunicación. Pero yo pensaba que el lunes era un buen día para que te conociera, y Efraín, y tener la oportunidad de compartir el logro de este puertorriqueño que teniendo distrofia muscular, que es una condición, una enfermedad, que es casi imposible poder usar las manos bien, ¿verdad? Por las condiciones que ocurren, por la condición, pues... Es generativo. Está hablándole ahora a Didi, el papá de Luis Andrés. Buenas noches. Pues debido a su condición, que pues es generativa, y es pues bien progresiva, pues se le afectan todos los músculos, y pues músculos que se le afectan son los de los brazos, los de las manos, los de los dedos. O sea que estamos hablando, doctora y licenciado, que es casi imposible que él pueda dibujar. O sea, ¿cómo uno se explica que alguien que tiene distrofia muscular pueda dibujar? Y eso es lo que Luis Andrés hace, y su línea, que se llama Saucy Voice Clothing. Saucy Voice Clothing. Saucy Voice Clothing, porque tiene que ver con el sushi, que es lo que le gusta a él. La línea ha sido un palo. O sea, la sacó en Facebook, y ya se han vendido más de 300 unidades de sus gorras y de sus camisas, y verdaderamente es un orgullo puertorriqueño. El mensaje es que él es poder, y él no ha parado su sueño de dibujar, y se ha dedicado aún más a dibujar, y lo ha logrado. Y verdaderamente, para que te dé el micrófono más, Didi, antes de presentar a tu nene, para estar aquí, claro. Verdaderamente, ¿cómo ha sido la vida de Luis Andrés? Háblame de que él nace, cuál ha sido el proceso. Bueno, él nació con la condición, se le empezó a desarrollar ya a los 6, 7 años, supimos qué tipo de distrofia era, y ya a los 9 añitos, pues nos dejó de caminar, después de una cirugía que se le hizo en los tiendos de Aquiles. Para poderle extender un poquito el caminar, pero no pudo con la recuperación, y pues no pudo caminar más. Y ahí es que entonces ya... Pues se dedica más a cosas manuales que él sí podía hacer, y entre esas pues era el dibujo, que desde chiquito ha dibujado. Lo que pasa es que la práctica hace la perfección, y según tantos años ya va a cumplir 24. Pues ya lleva tiempo dibujando, pues. Pero lo que ha sacado ahora ha sido, o sea... Lo vimos en Facebook, y pueden ir a la página de Luis Andrés, ¿cómo se llama la página otra vez? Sossi Boys Clothing, o por el Facebook de él, Luis Andrés Bermúdez. Luis Andrés Bermúdez, para estar seguro que vayan a la página de Luis Andrés Bermúdez, para que vean el arte que él ha hecho, las camisas, las gorras. Y ahora sí que vamos a recibir con un aplauso a Luis Andrés. Doctora, lo que ustedes quieran hablar, que quieran hablar. Luis Andrés, bienvenido a Tarde en la Noche Radio. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. Gracias por venir aquí, sacar un ratito de tu tiempo y compartir con nosotros. Estamos orgullosos de ti. Seguro, estaba feliz de venir. Qué bueno, qué bueno. Y nosotros estamos orgullosos de ti porque eres un ejemplo. Muchas personas afuera siempre quejándose de que no hay trabajo, quejándose de que la cosa está mala. O sea, de repente tú eres el ejemplo para todos nosotros que no hay obstáculos que el ser humano no pueda vencer si lo tiene en la mente y lo quiere. Eso es así. Luis Andrés, háblanos de eso. ¿Cómo es que tú puedes pintar? Sí, yo creo que sí, las ganas de uno siempre influyen mucho. Si uno quiere seguir adelante y uno tiene sus días, pero se puede con la mente, todo es posible y las ganas de querer seguir adelante. Una pregunta, ¿de dónde sale el nombre? ¿Cómo es Sushi Boys? Sushi Boys Clothing, sí, de salsa. Ah, de salsa. Sí, eso fue un vacilón con un amigo mío que nos pasábamos relajando así y de ahí salió el Sushi Boys. Qué bien. Y pues lo quise usar en una línea de ropa porque me gustó cómo sonaba. ¿Y por qué los dibujitos de Sushi? Porque es que el Sushi es completamente el tema de la línea. Sí, también era mi comida favorita y yo dije, oye, ¿por qué no hago camisas así de Sushi? Porque el Sushi gusta mucho y pienso yo que puede ser una buena idea. Y fue una buena idea, que es lo increíble. Y te pregunto, increíble porque uno es tan difícil hoy en día ser exitoso en el arte y de repente llega Luis Andrés y nos vuelve a la cabeza, no porque, lo que pasa es que hay talento en el arte, esto no es un ay bendito, esto estamos aquí celebrando el talento tuyo en lo que es el arte. ¿Cómo se sintió eso, Luis Andrés? Que cuando terminas la... Primero, ¿cuándo es que tú, cuando tu papá decida, ok, ya estamos listos para llevarlo a la teacher, ¿cómo fue ese momento? De verdad me sentí súper bien porque dije, wow, de aquí puedo empezar a hacer algo, ¿no sabes? Y creo que tiene buen potencial. Exacto. Y pues así mismo fue y me está yendo bien hasta ahora. ¿Cuál fue el primer dibujo que tú sentiste contra este me quedó chévere? Yo creo que, yo creo que yo voy a tener una carrera en la pintura, en el arte. ¿Cuál fue ese dibujo? Pues fue una montaña de sushi que yo hice. Un sushi encima de, uno encima de otro. ¿Y qué sushi? ¿Cuál era? ¿Cuál de los? ¿California Rollo? ¿Cuál es el que te gusta? Este, yo hice un montón de lo que era ahí. No sabía ni cuál era, pero más o menos. ¿Y cuál es el sushi que más te gusta comer a ti, Luis Andrés? A mí los que son fritos, así, deep fried. Ok, ok. O los que tienen tuna por encima, salmón, algo así. Mira, Luis Andrés, porque yo esto me está, es una loquera, de verdad. O sea, después que tú haces tu primer arte, que lo imprimes en la camisa, que ya tú ves que lo que tú una vez te inventaste en la mente, lo llevaste al papel, del papel a la camisa, ves ese arte por primera vez impreso, lo subes a la venta a Facebook, y tú ves que la gente lo empieza a comprar, porque eso es lo que es grande. O sea, han vendido más de 300 piezas, eso no lo vende cualquiera, y aquí la gente no está para ahí bendito, la gente está aquí comprando por tu talento, y por eso es que estamos, aquí nos estamos pidiendo, chavos, esto no es un segmento de la fundación, esto es real aquí, aplaudiendo. Su sueño. Exacto. ¿Cómo se sintió eso? ¿Te recuerdas del primero que te compró? Esa es buena, esa es buena pregunta. Yo creo que fue, el primero fue en la playa, creo. En la playa. ¿En Jogo? Sí, no me equivoco. Tú estabas en Jogo. Sí. ¿Y nos las llevamos? Estaba, sí, estaba de vacaciones allí, en la playa. Y tú las tenías en el carro, las camisas. Sí. Y vino alguien interesado que le gustaba y vino y la compró. ¿Cuál? Una preguntita. A ti te gusta el dibujo, empiezas a dibujar, Sushi, como explicaste, por su condición, él no puede trabajar, obviamente, o sea, que has buscado una manera de generar ingresos con este negocio que es precioso. Y entonces, tú como papá, te gustó el dibujo y dijiste, pues vamos a hacer unas camisetas. En verdad, yo le he dejado todo a él, él lo ha hecho todo y mi novia lo ayudó un momento y fue el quien hizo todas las camisas por primera vez para traérselas a él y fue la sorpresa. Tienes que hablarle al micrófono. Ok, ¿tu novia te manda a hacer las camisetas? Mi novia toma él, sí. La iniciativa. La iniciativa y dice, espérate, vamos a hacer una sorpresa a Luis Andrés y le hizo como 30 camisas. Y cuando llegamos a Puerto Rico se las dimos. Con el propósito de venderlas. Ajá, y les encantó y las puso a vender y las vendó en dos o tres días. ¿En dónde las empezó a vender? En sus amigos, consumimos amigos en Facebook y sí. ¿Y el primer diseño fue el de la montaña Sushi, las primeras 30? Este y la montaña de Sushi, el que tiene en la gorra. Ah, ese es como que el logo de la... Ese es el volcano, ¿verdad? Ese es el volcano Sushi, bro, ese es buenísimo. Y entonces de ahí gustan y empiezas y haces otras piezas como las gorras. Y entonces pues al él ver que sí gustaron y que sí tiene talento y como tú explicas, es una forma de él generar dinero y se siente útil porque a mucha gente lamentablemente aquí te hacen sentir como que no funciona, no hay trabajo para ti. Pues mira, ese es un mensaje de lo que él le quiere llevar al público a través de su Sushi y su arte. Que querer es poder y que todo se puede. Me encanta eso. Y a pesar de las barreras que uno enfrenta, hay que brincarlas todas. Y si nos caemos, nos levantamos otra vez. Y yo soy su apoyo, más nada, el artista es él, eso es mérito todo es para él. Y no es un niño, es un hombre que está trabajando en lo que sabe y le gusta hacerlo. Y lo que le gusta, que es lo más importante. Entonces, además de las camisetas y la gorra, veo que él tiene, eso es una sudadera. Una sudadera. Esa es parte de la línea de Sushi. Y ahora viene con media y viene con otras dos o tres más sorpresas por ahí, poco a poco, porque todo es paso a paso. Pero está bien bonito todo y para el público que nos esté escuchando, pueden ir ahora mismo a la página de Luis Andrés Bermúdez en Facebook o Sushi Voice Clothing. Sushi Voice Clothing o su página que es Luis Andrés Bermúdez. Y van a poder encontrar ahí la línea completa, pueden escribir. Y en Instagram también está. ¿Qué teléfono está? Si tienes un teléfono, porque sé que tiraron un teléfono al aire, lo pueden tirar. Tíralo, tíralo. 787-690-6030. 690-6030. 690-6030. Le tiran texto, por favor, no me molesten mucho a Luis Andrés, que va a estar haciendo su... Guasó, guasó. Le tiran al guasó. Guasó. Guasó, guasó. Cualquier información. Y entonces en el Facebook tú puedes ver las camisas y se pueden encargar. Sí, ahí hay fotos y está todo lo que yo he posteado ahí de la línea. Y entonces... Uno le da like y... ¿Cómo uno, cómo? Pues déjame buscarla porque también me interesa. Por ejemplo, yo estoy aquí en tu página. ¿Qué tengo que hacer, por ejemplo, si quisiera ver tu línea de ropa y qué es lo que la gente tiene que hacer para poder contactarte? ¿Te dejan un mensaje o qué tenemos que hacer si estamos en Facebook y en tu página? Escribir por inbox si le interesa algo o me textean o me llaman al teléfono. Ok, excelente. ¿Se van a vender en alguna tienda o tienen proyectado? Hay dos o tres interesadas. Lo que pasa es que hay que hablarlo con Luis Andrés y lo que él decida si lo quiere mantener en tiendas online. O eventualmente depende de cómo vaya. Ok. Yo te recomiendo que lo hagas todo, pero nunca dejes el online business jamás. Como lo empezaste es perfecto. Es lo que está pasando y eso es el trending topic y eso es lo que va a ser el futuro. Yo creo que en verdad mi consejo es que no cambies un ganador y si estás ganando con lo que estás haciendo, manténlo así, no lo toques, deja que eso siga creciendo solo, olvídate de las tiendas. No hay exclusividad en una tienda aquí grande que tiene... Que te hace una buena compra, pero que se lo gane. Sí. Porque es algo especial lo que es Luis Andrés y queremos que eso se mantenga puro, que yo sé que ustedes lo saben también. Te iba a preguntar Luis Andrés, yo sé que la relación tuya con tu viejo es una especial. Aprovecha aquí, ¿qué tienes que decirle a tu papá? Yo sé que tú se lo dices todo el tiempo, pero ¿cuán importante ha sido el viejo tuyo en toda esta motivación? Pues el apoyo siempre ha sido bueno y yo creo que a pesar de todo siempre es importante tener un más apoyo de padre. Claro. Además de madre y eso, y el amor que él me da a mí y a pesar de todo. Y el tío tuyo, ese es para mío también. Sí, ese. Sí, ese. Sí, ese. Sí, ese. Ese es un loco de lo que... Pero también me guarda mucho cariño y... Tu tío es tremenda persona y tu viejo de verdad que eso es un ejemplo para Puerto Rico. Lo que tú estás haciendo Luis Andrés nos motiva a todos. No hay excusa en la vida. Eso es lo que tú te estás... El mensaje que tú nos das con tu ejemplo. ¿Cuál es Luis Andrés? ¿Qué es lo que tú quisieras que todos los puertorriqueños se lleven al corazón y a su mente? Pues que todo lo que se propongan lo pueden hacer si realmente le ponen ganas. Exacto. Sin rendirse, que no se quiten nunca. Porque siempre va a haber momentos malos, pero siempre tienes que saber que con esa motivación lo puedes superar todo, no importa qué. Y el arte para ti es eso, es de cierta manera, una vez tú estás dibujando, nadie entra en ese mundo. Ese eres tú y tú, tú cambas, ¿no? Sí. Qué chévere. Pues mira, yo quiero decirte que a mí el sushi no me gusta, pero a mi hija le encanta y ya estoy viendo una camisa que te quiero comprar para regalársela a ella. ¿Cuál le vas a comprar? Esa verdecita me encanta, está. Está brutal la verde. Es de nena, ¿verdad? Es de mujer. Me gusta, Ana, está bien. La tabla de sushi, sí. Exacto, la tabla de sushi, que es la jartera. Esa se llama jartera, ¿verdad? Es de fecha al tí. Mi hija está estudiando medicina, yo lo he dicho aquí otras veces y yo sé que se va a interesar un montón en tu historia, porque es una historia de superación también. Y es bien importante. No, yo sé que eso no va a parar. Te pregunto, ¿cuántas horas al día tú te le dedicas al arte? Un día entero, a veces dos. Depende. Desde que te despiertas, estás en eso. Depende de los detallitos y los colores que le tenga que dar y eso. Y si me canso de momento, digo, lo termino mañana mejor que mañana le doy más break. Me encanta eso. O sea, que tú estás entregado de verdad al arte. Eso no es un juego. Y a veces puedo estar ahí pegado y no me molesta hasta que termine. Por más trabajo que pueda pasar. Y además del sushi, veo que dibujas flores también. O sea, que no es lo único en mi imaginación. Y para otras cosas también, no solamente el sushi. Y lo que pasa es que no es sushi en general, porque hace otras cositas. Lo que pasa es que... Pero el target... Ese fue el principio. Pero me gusta eso porque en estos tiempos hay que tener algo, hay que buscar ese nicho. Y el público que le gusta el sushi, tiene poder adquisitivo. Y que cuando tú has visto una camisa... Y le gusta el arte. No, no. Está genial. Es la creatividad. Exactamente. Evo el negocio de la ropa a 25 años y nunca he visto una camisa con sushi. Me encanta. Es como que... Sí, sí. Y eso, nadie me gusta. Claro, está chulísimo. Está buenísimo, de verdad. Y yo creo que en el momento que estás ahora, vienen las navidades. Esto es un regalo espectacular para cualquiera. Sí. Tú sabes que yo estoy seguro que no va a parar. Te pregunto, el Canva. Estás dibujando en Canva, no vas a entrar en esa. En lo que es la pintura así de cuadros. Podría ser, lo estaba considerando porque también me gustan las pinturas y pintar y eso. Pero por ahora lo más accesible para mí es pintar en papel y eso. Porque se lee más cómodo. Claro. Y a la más grande, Carlos Santori lo está empujando para llegar a eso. Carlos Santori lo adora. Esto es una relación... Me gusta eso porque yo soy fanático del arte de Carlos. Carlos está... Lo adora. Carlos está brutal. Sí. Qué talentoso es, Santori. Ese es otro loco de verdad. El talento sale de repente... Papi, tú tienes unos locos alrededor. Eso es lo que pasa. El pai, los tíos, todo el corío que tiene alrededor. Es una locura tan grande que el tipo vive feliz toda su vida. Hay amor. Hay mucha unión. Y mucha creatividad es la única manera, ¿verdad, Diri? Sí, nos ayuda. Y yo te voy a decir algo. Yo te felicito porque yo sé que tú has vivido y hemos vivido un paralelo. O sea, por muchos años íbamos a los mismos lugares, conocemos a la misma gente. Yo sé tus experiencias de vida y de repente cuando nace Luis Andrés me imagino que fue un cambio, fue algo dramático para ti, pero de la manera que tú lo has cuidado y la relación de ustedes dos, todo el mundo está consciente, brother. Y yo de verdad que te felicito porque es que Luis siempre se está riendo. Yo he tratado de hacer lo mejor posible porque eso no hay un libro que te enseñe a ser papá. Tienes que hablar al micrófono, perdóname, Luis. Que eso es el día a día porque no hay un libro, no hay un libro que... Mira la camarita para que te veas en la cámara, el público que no está. No hay un libro que diga cómo ser papá, que esto va a ser experiencia y el amar incondicionalmente y pasar por todos estos tropiezos y estas cosas que a la vez te dan vida y ganas de seguir adelante y vivir. Claro, claro. Y apoyarlo hasta siempre. ¿Qué es lo que más has aprendido tú, Didi, como padre de toda esta experiencia? Mano, paciencia, porque paciencia que él ha adquirido a poder obtener las cosas. Él te lo ha enseñado a ti. Seguro. ¡Wow! Acuérdate que él se priva o se limita de muchas cosas por su condición, pero él no se quita. Claro. Y hay que tener paciencia para darle otra oportunidad, para hacer lo mismo que ya fracasaste. Y vamos a hacerlo otra vez, y vamos a hacer y decir tener paciencia en querer tú llegar a algo que de verdad tú quieres. Claro. Y por eso él me ha enseñado mucho a tener paciencia y el saber bregarle la vida y ver la vida pues de otra perspectiva. Y de repente ahora estás viendo el fruto de todo eso. Sí, es un encanto. Es que esto es lo más maravilloso que me ha pasado a mí en la vida. O sea. Qué bueno. Y Andrés, mi todo. O sea. Pues de verdad que estamos aquí a la orden, Didi. No, Luis. Luis, yo sale. Y a ustedes les agradezco mucho la invitación. Es orgullo nuestro, oíste. Tú eres un tesoro nacional, papá. ¿Sabes lo que es un tesoro nacional? Un río, una montaña, Luis Andrés Bermúdez. Gracias. Y yo quiero agregar que, como tú dijiste, vienen las navidades y uno hace regalos. Y qué mejor regalo que algo hecho por un puertorriqueño que está echando para adelante. Y además que son bonitas, porque no es por ayudarlos. O sea, es que son lindas. Es que tienen talento. Claro. Yo creo que una idea acá que te puedo dar, no tan solo es que sigas tu negocio por internet, porque eso es lo que está, o sea, el futuro es e-commerce, no es más nada. Y es que también, yo sé que la asociación de Puerto Rico, MDA, te puede ayudar muchísimo a que te compres a ti las camisas y revenderlas para sacar fondos para ellos, pero tú beneficiarte de la venta en general y coger tu fee y que ellos vendan las camisas a nivel nacional y a nivel mundial. Y ellos sí te pueden ayudar a multiplicarte por 10 en esas ventas. Y yo estoy seguro que ellos van a llegar a ti, vas a llegar donde ellos fácilmente y ellos van a poder tomar tus camisas para sacar fondos para su propio beneficio y ayudar a otras personas como a ti, que ellos ayudan tantas personas. Así que espero que puedas lograr eso. Se pudiera hacer. Eso sí es posible y sé que lo vas a poder lograr. Pero si no, te comunicas conmigo con Luis, que te ayudamos con eso. Luis, gracias por haber pasado Luis Andrés a cierre el segmento. Algo que le quieras decir al público que nos está escuchando, a Puerto Rico, que está en sintonía. Pues que no se rindan nunca y siempre pueden cumplir sus sueños. Yo quiero exhortar a la asociación en Puerto Rico, de MDA, a que use al caballero aquí a Luis Andrés Bermúdez y que se comunique con nosotros para ayudarlo a él en su carrera y que a través de su carrera ustedes puedan sacar fondos para otras personas como él y ayudarle en Puerto Rico, no tan solo a los puertorriqueños, porque viene mucha gente también de las islas aquí con ese propósito. Así que yo sé que vas a estar súper bien. Así que Dios te bendiga, ven. Luis Andrés, ya tú sabes, esta es tu casa. Siga para adelante. Yo voy a estar pendiente de tu arte y voy a estar pompeándolo y voy a estar hablando de tu arte todo el tiempo aquí y el resto de tu carrera, que yo sé que esto va a ser muchos años de muchos cuadros y muchas cosas. Ya mismo algún día va a tener tu exposición, que es todo así en un... Lo estás hablando con Carlito. En una galería. En un conjunto porque ya tiene obras para enseñarle, ya tiene dibujo. Pues estamos, estamos, estamos gozando. Ok, vamos a ir a la pausa. Licenciado Luis. ¿Qué? Gracias. No, papi, salga usted mi hermano. Vamos a ir a la pausa.